¿Qué es el contrato colectivo vigente? Por lo tanto no aceptamos sus migajas, Wallman se ha llenado los bolsillos de utilidades por el trabajo de cada uno de nuestros compañeros, quienes están movilizados y quienes también siguen trabajando y necesitamos que eso sea recompensado para cada trabajador. Nosotros tenemos como objetivo romper la imagen de la empresa en estos días porque es lo que más le duele. Lamentamos que no vayamos a salir quizás en grandes redes comunicacionales porque la empresa paga millones de dólares en propaganda, publicidad. Entonces se acerca la información, pero nosotros le hemos dicho a la comunidad entera por redes sociales, Twitter, Facebook y movilizándonos que no vengan a comprar estos días hasta que se mejore el conflicto. La empresa ceda ante nuestras peticiones y dé lo justo y digno a sus trabajadores. Bueno, nosotros solamente queremos igualdad de condiciones en sentido de remuneraciones, en bonos y tratar de igualar a los otros formatos que tienen el mismo empleador. En este caso lo que es líder, es pre, entonces ellos tienen por lo menos más regalías que el formato de nosotros. Entonces para nosotros es nuevo esto de estar en una negociación colectiva. ¿Por qué? Porque nunca se iba a hecho una huelga y en el fondo nosotros casi somos muy mal mirados como trabajadores en el sentido de remuneración. Por eso nosotros estamos luchando para que pueda haber una igualdad y nos puedan mirar como trabajadores dignos y poder luchar así como lucha el líder y estar todos igual.